No puedo decirte amiga, después que fuiste tu la dueña de mi vida No puedo decirte amiga, porque ya fueron mías todas tus caricias No puedo decirte amiga, porque hace poco tiempo conmigo dormías No puedo decirte amiga, escúpame no puedo porque me lastimas Tal vez resulta fácil para ti, porque nunca me amaste y hasta lo entendí Durante mucho tiempo te dije amor, ahora decirte amiga sería un error Prefiero que también te olvides tú de mí, que se te cuenta que nunca te conocí Que nunca hubo nada entre nosotros dos, ni amistad ni sexo Mucho menos amor No puedo decirte amiga, después que fuiste tu la dueña de mi vida No puedo decirte amiga, porque ya fueron mías todas tus caricias No puedo decirte amiga, porque hace poco tiempo conmigo dormías No puedo decirte amiga, escúpame no puedo porque me lastimas Tal vez resulta fácil para ti, porque nunca me amaste y hasta lo entendí Durante mucho tiempo te dije amor, ahora decirte amiga sería un error Prefiero que también te olvides tú de mí, que se te cuenta que nunca te conocí Que nunca hubo nada entre nosotros dos, ni amistad ni sexo Mucho menos amor Mucho menos amor